Hoy el Colegio Técnico Profesional Isaías Retana Arias tuvo una visita importante, se trata de la Ministra de Educación, Doña Sonia Marta Mora, quien visitó las instalaciones para hacer de manera oficial la inauguración de estas 12 aulas que ustedes ven a mi espalda. ¿Qué les parece si escuchamos un poco lo que ella nos dijo el día de hoy y también el director de este centro educativo? Son varios motivos por los cuales estoy aquí. En primer lugar, me gusta estar cerca de los centros educativos para vivir sus necesidades. En segundo lugar, quiero ver más de cerca el modelo ambientalista, que es una prioridad para este gobierno en educación, educación para el desarrollo sostenible. Es uno de los grandes cambios que estamos haciendo en el currículum. Y en tercer lugar, la inauguración de 12 aulas académicas con una inversión de 230 millones aproximadamente, que es parte del esfuerzo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación Pública y en este gobierno del presidente Solís Rivera por superar el rezago en infraestructura que tienen muchos colegios y escuelas del país. Estamos sumamente contentos, alegres, por el hecho de que haya venido la señora Ministra y los señores diputados, dado que eso le da un impulso a nuestra institución, sobre todo para proyectos que en este momento tenemos pendientes para hacer, que es el caso del gimnasio. Hoy se están inaugurando 12 aulas, también que han sido un complemento fundamental para nuestros estudiantes, para que puedan tener un espacio adecuado donde recibir sus elecciones. Pero básicamente para que conozcan la instalación, la señora Ministra, las instalaciones, los señores diputados, y para que conozcan los proyectos y el apoyo, sobre todo, que requieren de parte de ellos. Un detalle importante, y es como ustedes pueden ver en las imágenes, estos tableros de baloncesto, ahí se tiene que hacer deporte de momento aquí en este CTP. Lo que se habla es de la posible construcción de un gimnasio que es más que necesaria, principalmente cuando está lloviendo, no sólo para el uso de los propios estudiantes, sino también para el uso de la comunidad. La Ministra, Sonia Marta Mora, dijo que es prioridad y que van a analizar el presupuesto del próximo año para poder hacerlo una realidad aquí en Pérez Heredón. Sí, efectivamente yo comprendo que es una gran necesidad de este colegio, y que además el colegio lo pone al servicio del circuito, de manera que yo ya he estado analizando con mi equipo ese tema, y necesito un balance de la ejecución del 2015 y la proyección del 2016 para darle una respuesta al colegio. Dejamos de lado un poco lo que es el tema aquí en el CTP, Isaías Retana Arias, con la inauguración de las 12 aulas, para hablar también de un tema que surgió en esta semana, y es que en el Ministerio de Educación Pública planean abrir más de 120 comedores en todo el país, en más de 70 distritos, principalmente esos que tienen extrema pobreza. Pérez Heredón no entra dentro de esa calificación porque no hay márgenes de extrema pobreza, pero en la zona sur sí van a haber algunos centros educativos que se van a abrir para brindarle el servicio de comedor precisamente a esas familias y a esos niños para garantizarles al menos una comida durante el periodo de vacaciones. Estamos disponiendo, acabamos de anunciar un plan piloto para mantener abiertos 121 comedores escolares en las zonas más pobres, en los 75 distritos más pobres. Están ahí representados centros educativos de la zona sur. La zona sur está en el centro de los programas de equidad del MEP. Hay proyectos de infraestructura muy relevantes. Tenemos una nueva manera de trabajar infraestructura. Ahora el viceministro va a las zonas, se reúne con todas las juntas porque teníamos muchos problemas de ejecución, mucha lentitud. Ahora no pedimos que uno a uno vayan al centro, al edificio Rofas, al edificio central, sino que el viceministro con su equipo viene a las direcciones regionales, reúne a las juntas y hemos tenido casos en que 12, 15 centros educativos se resuelven al mismo tiempo. También aprovechando la visita a este colegio técnico profesional, conversamos con Don Homero Fonseca, el director regional del MEP, aquí en Pérez Celedón, con el tema principalmente que ha estado sobre este fin de año y son las pruebas de bachillerato. ¿Cómo estuvo la promoción para este año? Se habla que Pérez Celedón incluso pudo quedar en el segundo lugar por segundo año consecutivo en el mayor grado de alumnos que pasaron estas pruebas de bachillerato para graduarse en secundaria. El cantón de Pérez Celedón se mantiene como uno de los cantones de San José y a nivel nacional con el mayor índice de aprobación en los exámenes de bachillerato. En este 2015 se estima que 80 de cada 100 alumnos que hicieron las pruebas obtuvieron resultados positivos. Incluso en algunos centros educativos los alumnos pasaron las pruebas sin necesidad de la nota de presentación. El año pasado, como he informado, obtuvimos el segundo lugar en el nivel nacional. En este momento estamos posicionados en el segundo lugar en el nivel nacional en rendimiento académico en pruebas de bachillerato. Ya este año se aplicaron las nuevas pruebas de bachillerato tanto de colegios técnicos como de académicos y tenemos un rendimiento sin apelaciones aproximadamente del 80%. Eso quiere decir que estamos muy similar al año pasado, pero todavía faltan las apelaciones donde esperamos que nuestros estudiantes suban ese porcentaje de promovidos en las pruebas de bachillerato. Muy halagüeño, por ejemplo, muchos colegios obtuvieron el 100% de promoción. Para Omer Fonseca, director regional del MEP, el carácter del alumnado generaleño es un plus para que se obtengan porcentajes tan altos de aprobación en las pruebas de bachillerato. Asimismo, la infraestructura en las aulas que buscan una mayor comodidad al estudiante y sobre todo el interés de los propios padres de familia porque sus hijos estudien. Uno de los factores muy importantes y que hacía alusión la señora ministra y otros compañeros que estuvieron acá en el ambientalista, es que Pérez Celedón tiene gente muy preparada. Otón Solís, por ejemplo, lo dijo claramente, tiene donde escoger. Tiene mucho profesional y muy capacitado. Bueno, eso es un punto a favor, si usted tiene la gente preparada. Y además de eso, bueno, el generaleño es de empuje. Es una persona que se caracteriza por tener su propio criterio, hacer su esfuerzo, etc. Y eso se está viendo reflejado en los centros educativos. Además, en el cantón dicen estar haciendo esfuerzos por reducir el tema de la deserción en las aulas. En este año se presentó un mayor abandono de las aulas de los centros nocturnos, así como los Cindeas de Cocorí, Pejiballe y Satélite San Francisco, y también los Marco Tulio. En estos programas se le brinda beca de transporte a los alumnos y servicio de comedor a quienes se incorporan a las aulas justo después de una jornada laboral. Las instituciones o modalidades educativas que revisten más deserción son las nocturnas. Por una cuestión particular, bueno, son personas que trabajan, madres que tienen que cuidar a sus hijos, trabajan, hay una serie de factores ahí. Y eso es la norma en el nivel nacional. Claro, no por eso estamos contentos, por eso les hemos puesto comedores en los colegios nocturnos, les damos becas de transporte para que no viajen solas o no viajen solos en áreas rurales, etc. Y todo eso va contribuyendo a que haya una menor deserción. En primaria casi es nula la deserción y en algunos colegios también es diurnos, casi es nula la deserción. Tenemos un poquito de deserción en los colegios nocturnos y en las modalidades nocturnas. En su visita al CTP ambientalista Isaias Retana Arias, la ministra de Educación Sonia Marta Mora resaltó la calidad estudiantil del cantón. Bien, sin duda alguna una visita bastante enriquecedora de parte de la ministra. También hubo diputados como don Otón Solís del partido Acción Ciudadana. Se hablaron de proyectos para Pérez Celedón y principalmente también para la zona sur, que por supuesto ya les llevamos a ustedes lo que más surge y lo que la gente más comenta aquí en el CTP Isaias Retana Arias es el tema del gimnasio, como ya lo vimos anteriormente. Yo regreso con ustedes al estudio principal que tienen más información aquí en SN Sur Noticias.